y por presuntas amenazas de grupos armados, el personero saliente del municipio de Ituango se desplazó hasta Medellín, buscando garantías de seguridad. Temiendo por su vida y la de su familia, Camilo Salazar, quien fue personero de Ituango hasta el 29 de febrero, llegó a Medellín luego de que hombres armados a bordo de una motocicleta lo amenazaran de muerte. Dos sujetos pertenecientes a un grupo armado me manifestaron que debía dejar inmediatamente el municipio de Ituango como en realidad lo hice, por lo que procedí el día jueves en la ciudad de Medellín, que fue el municipio al cual migré a realizar la denuncia penal correspondiente y el día jueves en la Procuraduría General de la Nación rendí una declaración de los hechos. Su desplazamiento se da días después del retorno de los más de 800 campesinos procedentes de seis veredas de este municipio del norte de Antioquia, que al igual que a Salazar, fueron obligados a salir de sus hogares. La amenaza se da en torno, y hago la claridad porque yo nunca me sentí inseguro en el municipio de Ituango, en torno a las denuncias que estaba haciendo sobre que no consideraba que conforme a la ley se estuvieran dando las garantías para que estas personas retornaran a sus territorios. Por eso pide una intervención integral para el municipio y que su llamado sea escuchado. En este momento la sociedad civil convive entre dos grupos armados o más que se disputan el poder territorial, entonces es una situación realmente compleja. Salazar está actualmente a la espera del estudio de riesgo de la Unidad Nacional de Protección para que se le brinden las garantías de seguridad a él y su familia.